Chavales, tendréis el link en la descripción para apoyarme con mi código de creador y ganar recompensas extra. Simplemente tendréis que loguearos con vuestra cuenta del juego, darle a support y darle a yes y con esto ya directamente podréis obtener códigos y recompensas extra que me da el juego para vosotros. Dentro vídeo. Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Solo Leveling Arise. Hoy es un día especial porque estamos en la cuenta de Shiro, ya sabéis que Shiro va muy igual. O sea, mi cuenta es, digamos, de delfín, ¿vale? O sea, meto 50 euros al mes. Pero es que esta cuenta es Full Wallet. Vais a ver lo que es una locura, ¿vale? Para los que me decís en plan del tema de poder y tal, vais a ver lo que es ser Wallet de verdad. Y es que hoy os traigo, gracias a Shiro, que desde aquí le mando un saludo, muchas gracias como siempre. Os traigo a Alicia, pero es que no es Alicia normal. Es que es Alicia con más estrellas que la bandera de Estados Unidos. O sea, está a 5 estrellas con 4 estrellas extra y su arma 5 estrellas con 3 estrellas extra, 120.971 de poder en morado 1. Y veis aquí los equipamientos que va de support. Es support. O sea, lleva esto que lo que nos da es escudo, ¿vale? Nos aumenta el escudo y esto es de support, literal. Y aún así tiene 14.492 de ataque. Es una auténtica barbaridad. O sea, os lo digo que es una auténtica barbaridad. Y la vamos a probar porque, no sé, es que me parece una auténtica locura esto. Es una auténtica barbaridad. 50% de playa crítico, 181 de daño crítico, 14.492 de ataque, precisión tiene 86,59. Eh, literal, va support y pega más que me apuesto lo que quieras que vuestra list, que la mía, que van DPS. 100%. 100% estoy seguro. Así que vamos a probarlo. Vamos a probarla en diferentes sitios. Voy a probarla aquí, así. Eh, esta va DPS, la SEO. Así que lo que voy a hacer va a ser llevar a... Lo puedo llevar así, podría llevarlo así tal cual, realmente. Sí, vamos a llevarlo así tal cual. No necesito, yo creo... Uf, podría llevar... Realmente no necesito al Igris porque va a llevar igualmente críticos suficientes, pero bueno. Más de 400.000 de poder, para que lo veáis. O sea, esto es ser Wale. Que lo veáis, esto es ser Wale. La diferencia que hay de esta cuenta, mi cuenta es una auténtica barbaridad, la verdad. O sea, yo no tengo ningún... Bueno, el personaje que tengo más cerca de tener los 5 dupes es... Es realmente... Espérate que viene ahora el Ming. Es el personaje que tengo más cerca de tener los 5 dupes. ¿Sabéis que el Cerbero tiene una fase que se envuelve en fuego? Y no le puedes pegar, ¿no? Y te echa para atrás y eso. ¿Sabéis qué? Tiene una fase que hace eso, pero si dura 18 segundos el combate, no hace eso. ¿Qué es esto? Vale. Lo acabamos de probar en el Cerbero. Obviamente contra el Cerbero tiene ventaja de tipo, así que era obvio que se lo iba a comer tanto. Pues no esperaba tanto, la verdad, sinceramente. Tanto no me lo esperaba. Y es que para encima, es que no va de PS. Es que no me entra en la cabeza, te lo digo de verdad. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero en la araña. Y diréis, Titan, pero lleva a la Chae. No vamos a llevar a la Chae. Es que no la vamos a llevar, vamos a llevar a Alicia. Y vamos a ver cuánto le pega a Alicia. No llevo ni la Chae, ni llevo al Bike, ni nada. No pasa nada. Vamos a ver cuánto le pega a Alicia a la araña, que es lo que quiero ver yo. Aunque probablemente la araña, pues, suba ahora mismo. Vamos a meterla aquí. Hostia, es que lo que le he bajado, ¿no? ¡Qué dos segundos! Pero que no tiene ni ventaja de tipo. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Pero, 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 pero. No tiene ni ventaja de tipo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No tiene ventaja de tipo. ¿What? Ahora, claro, en los... En estos dos, en la mazmorra de los Likans y del Igris, no se va a notar tanto porque llevamos al prota, ¿no? Pero, oye, ¿y si hago una cosa? Ahora, me llevo... Escucha, 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 escucha. Intento huir con Jinguo todo el rato y voy a ver cuánta vida baja esto. Voy a hacer eso. Voy a intentar huir con Jinguo todo el rato, ¿vale? Y vamos a ver cuánta vida baja. Vamos a quitar este. Voy a meter al Choi. Vale, yo voy a intentar evitar pegar. ¿Ok? ¿O no? Es que igual es pasarse un poco, ¿no? Porque, claro. Igual, espérate. Vamos a hacer una cosa. A ver. Es que aquí y hago así. Y tiramos a Alicia. Bueno, a ver. Es que igual es pasarse un poco, ¿no? Es decir... Es pasarse un poco. Iba a decir que iba a intentar evitar pegar, pero es que... A ver, claro. Es pasarse un poco, yo creo. Sinceramente. Siguiente pegar. Madre del señor. Madre del señor. Madre del señor, tú. Madre del señor. Qué auténtica barbaridad es esta. Qué auténtica barbaridad es esta. Luego también... No os he hecho vídeo de la guadaña, pero la guadaña también la tiene. Que es una auténtica locura. Meto esto aquí y hago pop. Y ya está. Muertos. Es que es una auténtica barbaridad. Los podría haber matado más rápido, ¿vale? No lo ha hecho porque... Bueno, pues... ¿Por qué no lo ha hecho? Básicamente, pero... Podrían haber muerto bastante más rápido, sinceramente. Qué locura, ¿eh? Igualmente la Alicia, metiéndole el support, bajó un... Creo que... Dieci algo por ciento con una asistencia al boss, más o menos. O sea, ha estado muy bien, la verdad, siendo sinceros. La verdad que ha estado muy bien. Me acabo de quedar flipando, ¿eh? Sinceramente, me acabo de quedar flipando. Y ahora el Igris, pues bueno, el Igris más de lo mismo, ¿no? O sea, al final, Igris tampoco es el mejor boss para probar esto porque... Incluso en mi cuenta el Igris me dura 30 o 40 segundos y que aquí durará, pues nada. Supongo. Aquí durará nada y menos, digo yo. No lo sé. Es que mirad el daño. Mirad el maldito daño. Le rompo aquí... Y ya está. Está el muertísimo ya, Igris. Es que no sé dónde vas. Madre del señor, qué maldita barbaridad. Eh, se ha cortado. He dejado el ratón y se ha cortado. Ahí está. O sea, qué maldita barbaridad lo de la Alicia con estos dupes, ¿eh? O sea, sinceramente, me esperaba que estuviese rota, pero tanto... Tanto, 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 tanto como ha resultado estar... No me lo esperaba, sinceramente, ¿eh? O sea, es que no me esperaba hacer el Cerbero en 10 y algo segundos. Me acabo de quedar loco. Quiero hacer un Cerbero más. Quiero hacer un Cerbero más. Es que quiero hacer un Cerbero más. Quiero hacer un Cerbero más solamente por... Por verlo otra vez. O sea, es que solamente quiero verlo otra vez. Vamos a hacer lo mismo. Y si directamente quito a la... Vamos a quitar a la... Bueno, no la voy a quitar realmente en sí. Sino que vamos a cambiar esto de orden. Y no vamos a utilizar al Aseo. Vamos a llevar directamente a la Alicia, ¿sabes? O sea, va a ir el Min. El Min le mete su poro a la Alicia. Y ya empezar a pegar con la Alicia y ya está. Simplemente. Y a ver si aguanta un combo entero el Cerbero. Porque la cosa es que es, ya sabéis, cambio, Q, básico cargado, E, básico cargado, ulti. Vamos a meter esto aquí, aquí. Ahí vamos. Q. Básico cargado. E. Básico. No lo podía hacer. O sea, he metido Q, básico cargado. O sea, el cambio. Q, básico cargado. He metido la E y ha muerto. Ya directamente. No he podido meter el básico cargado. O sea, que el combo entero que tampoco tenía la ulti. Que sería cambio, Q, básico cargado, E, básico cargado, ulti, básico cargado. Es que ni de broma la aguanta. Es imposible. O sea, es literalmente imposible. Tampoco me va a dejar cargar la ulti, obviamente, ¿no? Pero, qué maldita barbaridad. Esto, obviamente, se puede hacer porque tiene más dupes de lo normal, ¿vale? El personaje. Porque con dos dupes, si no recuerdo mal, nos da lo de las cargas de escarcha eterna. Que tenemos más cargas. Mira, lo enseño ahora mismo para que lo veáis. En habilidades. Tenemos aquí en pasivas. Que con dos dupes, cuando quien la usa utiliza escarcha eterna, tormenta invernal o aguja gélida, aplica un efecto adicional de escarcha eterna. Esto, básicamente, lo que nos permite es hacer cambio, Q, ataque cargado, E, ataque cargado, ulti, ataque cargado. Si no, pues sería sin dupes, sin estar a dos dupes, sería cambio, Q, E, ataque cargado, ulti, ataque cargado. Metes, digamos, un ataque cargado menos, que se nota mucho, porque lo que más pega de esta es el ataque cargado, que sería esto, que es la flecha esta de escarcha rara, ¿vale? Entonces, se nota muchísimo eso. Pero, vamos, que es una auténtica barbaridad. 120.931 de poder. Está en morado. Fijaros que esta está en legendario 3, con todo tal. O sea, si esta llega a estar en legendario también, se come a Chae. Literal. Se la merienda, desayuna y se la cena. Es una auténtica locura. O sea, es una auténtica locura, es esto. Y es que fijaros este arma. Aumenta el daño al ataque principal de quien la usa un 40%. Cuando el ataque armadura de hielo se activa, aumenta el daño de agua 20%, infligido, un 20% durante 20 segundos. Tiempo de recuperación 30 segundos. Aumenta el ataque, la defensa y la vida de quien la usa un 9%. 4106 de poder da solamente el arma. 2500 de ataque, 4000 de precisión. Es que, claro, por encima la tiene hasta el nivel 100, ¿sabes? Todas las armas que tiene el nivel 100, realmente. Yo de cazador no tengo ninguna de los 100. De jinguo sí tengo 3. Tengo la guadaña, tengo la katana y tengo las pistolas de luz al nivel 100. Pero de cazador no tengo ninguna al nivel 100 porque no me dan los materiales para ello. Pero vaya auténtica locura, la verdad. Así que nada, en fin. Espero que os haya gustado el vídeo como siempre. Podéis dejar un fuerte like. Suscribiros si no lo estáis. Y dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Porque, no sé. Me ha parecido una locura. Así que nada, muchas gracias, cracks. Nos vemos en la próxima. Bye.